Muchas gracias, señor presidente. Al ser esta mi primera intervención, permítame felicitarlo por su elección a la presidencia de la Asamblea General y desearle el mayor de los éxitos en el desempeño de esta función. La elección del gobierno de Nicaragua extiende su saludo a los distinguidos ministros de Relaciones Exteriores, jefes de delegación, representantes permanentes, observadores e invitados especiales que nos acompañan. Realizamos el quincuagésimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General bajo el contexto de una pandemia mundial que afecta al mundo entero y que ha trastocado los cimientos económicos, políticos y sociales de nuestra sociedad contemporánea. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con las familias de América Latina, el Caribe y de todo el mundo que han sufrido la pérdida de sus seres queridos por esta pandemia y nos solidarizamos con los que aún continían sufriendo los embates de este virus. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la falencia que tiene el actual sistema internacional caracterizado por un injusto orden económico mundial que tiene que ser cambiado. El mismo ha venido a observar las crisis preexistentes, tales como la desigualdad, la exclusión social, la inadecuada asistencia sanitaria, la pobreza extrema, el hambre, la destrucción crónica, el desempleo, la depresión económica y los efectos adversos del cambio climático y los desastres naturales. Se requieren de cambios estructurales en el actual modelo económico y social que permitan la generación de nuevos patrones de producción y consumo que ayuden a preservar la naturaleza y sus ecosistemas. A fin de evitar una nueva explosión de este mortal virus y construir resiliencias, las respuestas nacionales a la crisis generada por esta pandemia tienen que estar orientadas a reforzar de manera integral nuestros sistemas de salud con acceso universal. Deben estar dirigidas a combatir la injusticia social y reducir la incidencia de las enfermedades crónicas, la pobreza, la exclusión social con miles a preservar la vida, la salud, la seguridad y la integridad de las personas humanas para hacerle frente a la crisis originada por el COVID-19 y sus consecuencias sobre todas las naciones del mundo. Se trata de una cooperación entre los Estados dirigida a la promoción de alianzas que sea respetuosa de la soberanía nacional de los Estados en la que no se establezcan condicionalidades de ninguna naturaleza y que coadyuva al reforzamiento de las políticas públicas diseñadas por cada Estado conforme a su realidad nacional. Agradecemos a los pueblos y gobiernos y organismos que han realizado las valiosas donaciones para el combate al COVID-19. Con nuestros ercasos recursos y a pesar de la agresión a la que ha sometido nuestro país, le estamos haciendo frente a la pandemia, contando con 73 hospitales, 143 centros de salud, 1.333 puestos de salud y 178 casas maternas y una red comunitaria integrada por 42.572 miembros, capacitados y 6.045 médicos distribuidos en todo el territorio nacional para brindar atención a la población. Del 2007 al 2020, hemos modernizado nuestra infraestructura con 19 hospitales y 17 centros de salud, 452 puestos de salud y 188 clínicas de medicina natural, entre otros logros, y contamos con la primera planta de producción de vacunas de Centroamérica, Elliot Mekinot, con la colaboración de la Federación de Rusia, la que será de gran beneficio para toda la región. Señor presidente, Nicaragua considera inadmisible que en esta época de pandemia del COVID-19 continúen las prácticas imperiales arbitrarias de países poderosos de incluir en listas negras a ciertos países y seguir aplicando a su gusto y antojo medidas económicas coercitivas unilaterales y extraterritoriales ilegales, violatorias de los principios del derecho internacional en contra de Venezuela, Cuba, Nicaragua, países caribeños y otros países del mundo. Tales acciones atentan en contra de la paz y la seguridad internacionales, las que se encuentran seriamente amenazadas y constituyen actos de agresión por parte de los países que la aplican, e imposibilitan a los países agredidos poder atender con efectividad la pandemia del coronavirus, fortalecer sus sistemas de salud y trabajar en favor de la erradicación de la pobreza, la inseguridad ciudadana y la exclusión social. Observamos cómo en esta organización la potencia regional insiste a toda costa en hacer prevalecer sobre el multilateralismo la imposición unilateral de sus posiciones políticas acompañadas de la aplicación de sanciones unilaterales, leas y agresiones, en contravención de los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. El multilateralismo hemisférico enfrenta diversos desafíos emergentes que tentan, en contra de su vigencia como lo son la globalización y la imposición de políticas hegemónicas que intentan revivir la doctrina de la zanahoria y el garrote, como una expresión de política exterior unilateral que es maquillada y disfrazada de multilateralismo en la OEA, para imponer políticas intervencionistas contrarias a la naturaleza y propósitos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional. Se trata de complejas amenazas directas a la unidad de los pueblos de nuestra América, en particular a su soberanía y su derecho a la autodeterminación. Es urgente que cortemos por lo sano con la división y el fraccionamiento a que se ha visto sometida esta organización y defendamos la unidad y la independencia de los pueblos de las Américas. Ahora, se requiere de manera urgente recobrar el multilateralismo que responda a los intereses del conjunto de los Estados miembros de la organización y no a la agenda marotemática que pretende ser impuesta por un país. Un multilateralismo que sea respetuoso de la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, que abogue por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y el respeto a la igualdad jurídica de los Estados y su derecho a la autodeterminación. Nicaragua demanda el cese de la injerencia de sus asuntos internos que son de la exclusiva competencia de los nicaragüenses y exige el cese de las agresiones en contra de nuestro país y el respeto a su soberanía nacional. Como país, abogamos por la paz y la convivencia pacífica entre las naciones del hemisferio. La lucha contra la actual pandemia del COVID-19 demanda de los Estados miembros de esta organización el fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad internacional para defender la salud y la vida de las familias y los ciudadanos de las Américas. Y este debe ser el espíritu que debe primar en esta Asamblea General. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.